La trova de todos los tiempos fue el eje central de un encuentro que se desarrolló en la sala Aida Conde del Centro Dramático de Cienfuegos. El dúo Cizón rindió homenaje a quienes desde el arte de las tablas dedican su vida al público. Los acordes de temas como el breve espacio en que no estás de Pablo Milanés y otros de autores como Silvio Rodríguez y los hermanos Novo sonaron en el escenario. Decirte cosas de amor. Decirte cosas de brindas. Intercambios y declamaciones formaron parte de esta cita donde la música y el teatro se fusionaron como uno en un espacio fraterno para celebrar la unidad de las artes escénicas. Desde el pasado día 20 se han realizado diversas actividades como representaciones, talleres y desde su comienzo han sido eventos significativos para la comunidad teatral de la provincia. Alien Armas Enríquez, Notisur.